Salvador, precisamente hablando de inseguridad, ¿qué preocupa allí? Que ahora los delincuentes pues están entrando, ¿no es cierto? Al transporte público, a las combis para robar a los pasajeros. Sandro Rojas se encuentra ahí con el último minuto. Sandro. Así Marisol, es totalmente increíble y es que la inseguridad avanza y ahora no solamente es con mototaxis, con motocicletas, sino también con las combis, muchas veces estos vehículos que son utilizados para realizar servicio de transporte público, pero que lamentablemente en esta ocasión tenemos que reportar que fue utilizado para delinquir. Las imágenes son claras, las cámaras de videovigilancia del distrito de Villa El Salvador han captado como dos sujetos en horas de la madrugada utilizaban esta combi clandestina porque no tienen ningún tipo de lámina, no tiene logotipo, no cumple con las características y utilizaban este vehículo para asaltar a los transeúntes. Vemos en estas imágenes cómo es que uno de estos sujetos, el cómplice del conductor, se baja, intercepta a una pareja, va directamente contra esta joven y con amenazas le arrebata el celular. Pero cuando estos sujetos pensaban que todo había quedado allí y que podían darse a la fuga con total impunidad, ¿qué fue lo que ocurrió? Ya los miembros del Serenazgo venían siguiendo sus pasos gracias a las cámaras y es allí cuando emprenden una persecución. Se ve cómo esta combi incluso intenta evadir a la justicia, esquiva a los patrulleros del Serenazgo, hasta que finalmente en el cruce de la avenida separadora industrial es que es totalmente centrada, le cierran el paso a esta combi y los sujetos lo que hacen es bajarse y comenzar a correr para darse a la fuga. Los detalles con el gerente de seguridad ciudadana, Manuel Ramírez. Estamos en vivo. Buenas noches, traigo el cordial saludo de nuestro alcalde, Guiriñigo Peralta. Es así que nuestras 400 cámaras que cuenta el distrito tiene resultados óptimos. La captura de un delincuente a bordo de una combi clandestina. Una modalidad poco conocida, nueva, vamos a denominarla, pero nuestras cámaras hacen seguimiento a estos delincuentes que tratan de robar a transeúndes en tres oportunidades. Pero en la tercera oportunidad, al poder, al querer capturarlos, al querer robarlos sus pertenencias, logra derrasar un celular y dinero en efectivo a esta persona que se desplazaba por la avenida de Velasco Alvarado con separado industrial. Es así que nuestras cámaras que estaban ya encima haciendo el seguimiento correspondiente para capturarlo en un fragante, esta combi se percata y hace una fuga terrible de película, haciendo movimientos de zig-zag, desplazándose a gran velocidad, pero por la experiencia y la capacidad, la potencia de operatividad de nuestros vehículos, hace que hace el cerco correspondiente y captura con la intervención de nueve vehículos y 16 serenos que lo capturan en la avenida de Vallejo con Agroindustrial. Lo peligroso también, Marisol, y es que el público tiene que estar advertido, es que esta combi podría ser objeto para asaltar a cualquier transeúnte, porque uno al ver este vehículo podría pensar que se trata de una combi de uso de transporte público. Un sujeto ha sido intervenido porque el otro, el conductor, al parecer, se había dado a la fuga. ¿Cuál es el nombre, la identidad del intervenido, quien ya se encuentra en la comisaría? Este delincuente, de nombre de Alejandro Adrián Herrera, de 19 años, al ser capturado, ha amenazado al efectivo de serenazgo. Hasta en una oportunidad le ha dicho que no te metas conmigo, tú no sabes quién es mi papá. Hasta qué agresividad llevan estos delincuentes. Pero el serenazgo está entrenado, preparado para estos hechos, y nosotros hemos puesto a disposición, con todas las pruebas contundentes, a la comisaría de Vía El Salvador. Correcto, entonces está la información y la advertencia también para el público, Marisol. Gracias, Sandro, por esta información de Último Minuto. Desde...